Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Random Lock Y tengo en la pantalla de abajo que veis ahora mismo, abajo a la derecha Tengo el mierder este, identificador de felicidad, ¿no? Yo pincho encima del Pokémon y me dice cuánta felicidad tiene y lo tengo para que... Para ver cuándo puede evolucionar Esum que le tengo ahora en el equipo El equipo ahora mismo está así, no le he tocado mucho Simplemente un subido de nivel A Esum tiene la campana alivio para que le vaya subiendo la felicidad aún más Le llevo el primero porque eso hace subir la felicidad también Y bueno, ha aprendido puño trueno, tiene lanzarrocas, puño trueno, roca afilada y recurrente Lo cual pues puede estar bien Y... voy a sacar a Dante, que ya habéis adivinado todos Que es la prostidemeos en este juego Maldita sea, Dante Eh... voy a sacar... no, sacar no, voy a... O sea, sí voy a sacar, pero voy a mover a los Pokémon, ¿vale? Y... voy a sacar a Dante, que tenía corte, ¿verdad? No me equivoco Corte, ahí está Y tiene golpe ropa también Eh... sí, claro que quiero continuar Mover Y... lo voy a cambiar ahora mismo Por... Dado que no quiero quitar a nadie de mi equipo Voy a quitar a Bati Que es el... bueno, es el... El roto, ¿no? Y es el que más sufre normalmente Porque es el que más nos hace sufrir normalmente Así que lo voy a cambiar por... por... por Bati Que... que bueno, que es mi inicial Sí, vamos a cortarlo y vamos a entrar aquí Que es donde está el equipo... Galaxy Y antes de entrar Team Galaxy Eh... voy a venir por aquí Que había una... una... una cosita de estas Una Pokéball por aquí Aquí Que es... Chachara El ataque de Chatot Interesante A ver... ¿Cuánto hacía Chachara? Ataca con una onda sónica Compuesta por palabras Que ha aprendido Puede confundir al rival Tiene 60... Eh... a ver A lo mejor hay alguien que lo pueda aprender ¿Solo puede Aqua? Pues entonces no Aqua tiene los ataques que necesita Básicamente Me gustan mucho los ataques de Aqua Así que vamos a entrar por aquí A ver Que se puede Vale Yo no pondría... Eh... hola Ah, es Hanson Hola Sí, soy yo Sí Te he asustado, ¿no? Después de todo Soy oficial de la policía internacional Es lo más normal Que sea un maestro del disfraz Pero no te lo quites delante de todos, tío Por cierto Veo que también entrenas excepcionalmente bien Por eso no deberías tener problemas Pero ve con cuidado De todas formas Déjame darte un consejo Este edificio tiene dos escaleras Una de ellas es una trampa Sin embargo Los malandrines del Equivo Galaxia No parecen ser muy... Listos No lo sé, ya lo sé Tendría que haber una forma fácil De distinguir las escaleras Cha-chan Y ya está No me das a mí un traje, tío Molaba un montón Hay fanarts de... 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 Maya con traje Te doy la bienvenida a las instalaciones del Equivo Galaxia ¿Has venido a donar tus Pokémon, no? Pues sal de nuestra propiedad ¿O quieres que empleemos la fuerza? La fuerza como con el dueño de la tienda de bicis O sea... Son patéticos Me tenían que haber echado a golpes Está encendida la tele Buenas Estáis todos entrenando Pokémon Esto es Entrenadores en Combate En Entrenadores en Combate Vamos a la caza de la noticia Tenemos reporteros por todos ¿Y no? Esperamos escucharos, entrenadores Y eso es todo por hoy Adiós y buen combate Vale ¿Tú qué? Como colectivo El Equivo Galaxia Tiene la vista puesta en las estrellas No en este mundo Guau Maravilloso Diría que esta es la buena Quiero... O sea... Quiero saber qué pasa si elijo la mala ¿Vale? Pero como no voy a elegir la mala Pues... Dios mío Son patéticos El Equivo Galaxia trabaja muy duro Para encontrar nuevas fuentes de energía Para el futuro Vale Genial Espérate Esta... Son tantísimas Estamos reuniendo Pokémon para una misión Sorprendente No te trompetas Vale, vale, vale Tranqui, tronco Ah, Dios mío Vale ¿Qué tendrá este tipo? Un Dewan Hace mucho tiempo que no veía a Dewan ¡Adelante, eso! Tiene intimidación Lo cual es guay Voy a usar un puño ro... Uy, puño... ¿Y puño roca? ¿Iba a decir puño roca? ¿En serio? Vale No, but... Ningata Nada, se sigue luchando Muy bien Psicoataque Cuidado con mi capa ¿Qué? Tiene una elevación más larga, ¿no? Tiene psicoataque Sabía que no iba a hacer mucho Están ido al 17 y al 27 Le saco 10 ataques Y va a decir 10 niveles Era obvio Vale ¿Por qué no estoy dando el turbo? Debería que sí En lo que tú quieras Quiero subir por esta Lo siento El equipo de la acción No hay sitio para la infancia ¿Infancia? Wailmer Puña trueno ¡Hasta luego, Wailmer! ¡Vete a cagar! ¡Ciriuly men! No va a cambiar Se cambió de Kujak ¡Adelante, Kujak! ¡Qué drogamba! ¡Wii! ¡Azalera más! ¡Wow! Me has hecho mucho daño Esta vida, hombre ¿Qué ha hecho? ¿Has matado a Ropi? ¿En serio? O sea, así que ¡Jo, jo, eh! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo! ¿Cómo se llame? Estos objetivos Estás cieguísimo, pavo Estos objetivos son ¡Irimaginables! Ni siquiera yo puedo comprenderlos ¿Luchas por algo Que no puedes comprender? Cada vez me parece Más patético el equipo galaxio ¡Lucharé por ellos! Y tú no obtendrás Ni perdón No lo quiero tampoco ¡Wailmer! Tu prima es la de abajo, ¿verdad? ¡Hasta la línea! ¡Hasta luego! Que sí Que te vayas a cagar ¡Uy! ¡Joder! No entro Poción No está mal ¿Está bien? Vale Pues vayamos por la escalera correcta Muy bien Vamos por aquí ¿Tú qué dices? ¡Qué es lo bueno que es este Pokémon! ¡Lo he mangado! No te agradecerán mucho Si las madres de vos, la verdad Digo yo No debería Que os vayáis a cagar todos Con los legendarios Y vuestra mierda El lanzarroca Para todo ahí Es que tampoco tengo nada muy bueno Contra él Así que ¡Poya! ¡Qué invito! ¡Irimaginable! Es un subido nivel 28 ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué tal vas? Es un... Vale Tiene un corazoncito Lo cual es bueno ¡Qué gracioso! Se pone con el... ¡No me digas! Se pone mirando el reloj ¡Qué puntazo! Avancemos juntos Equipo Galaxia ¿Será por eso? Vamos a luchar contra esta Pava también Estamos investigando Nuevas formas de energía ¿Os gustaría utilizar El poder de los Pokémon Como fuente energética? Al menos tú entiendes Lo que quieres usar Tienes ahí una Pokémon La estoy viendo ¡Hola Maja! ¡Muchas gracias! Nos encanta que la gente Venga a donar sus Pokémon Yo no vengo a donar mis Pokémon ¡Joder! Un carro debo ir No creo que casualmente Tenga algo de tipo... Uy, sí Siniestro De psíquico Así que... Tornado No pasa nada Puño a trueno Y se va a su casa Drifloon Seguir luchando Puño a trueno Y todo aquí Seguir luchando Debería... Puño a trueno también Para él Hasta luego Yo me quedo con esta Pokémon Que estoy viendo desde aquí Cuchara torcida Debería poner un puntito Después del Thor Porque parece que es La cuchara de Thor ¿Vale? Tipo psíquico ¿Tengo alguno con tipo psíquico? A ver Voy a mirarlo Hipnosis No, c... No Dante No, no tengo ninguno Pero bueno Puede servir para algún momento Es un buen objeto Y ahora veamos por La escalera correcta Vale Tío, ¿qué de escaleras tenéis? Sois unos mierder A ver ¿Qué pone aquí? No pone nada Tendréis que haber oscurrado Poner algo, tío A ver ¿Con cuál luchamos primero? ¿Contra el mierder Del equipo galaxia O contra el otro? A ver Contra este La gente corriente Como tú No puede entender La visión del equipo galaxia De hecho Ahora que lo pienso Yo tampoco lo entiendo mucho Ah, no Culo Sigue este camino Sin cuestionarlo Estas les quería decir éxito Sí Hay una manera De distinguirlo Y no sé cuál es Oh Pensaba que era un científico ¿Es un científico O es un tipo raro? Nuestra millón Es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo por el Nuevo orden mundial Al que nos lleva A nuestro líder Ni siquiera entendéis Qué es lo que quiere hacer Vuestro líder Ah, es un científico Sí Federico Que tiene un Zauros Roca filada Me cago en la leche Roca filada Estás muy eficaz Lanza rocas Lanza rocas Hasta luego, primo No tiras de rositas Claro que sí Que me voy a ir de rositas Tío No os curráis nada las cosas Tenéis que poner cosas En los ordenadores A ver Qué bonito sitio Roca suave Cosa que podría obtener De abajo En el subsuelo Pero bueno Polvo plata Me Ya que estamos ya En la última planta Voy a ir a curar Porque me gustaría Ir avanzando Con Esum Y con Y con Koyak Pero Sobre todo con Esum Para que Pues eso Vaya subiendo de felicidad Siendo el primero Etc Así que Voy un momentito A curar Y ahora vengo ¿Vale? Así que Vamos Rápido Vale Corremos A ver Era esta No Era la otra Era esta No Era la otra Es una del cartelito ¿Verdad? Esa Vale Pues ya estamos por aquí Eh Por lógica Esta tía No debería tener Un Pokémon legendario Porque ya me han salido dos A ver Que ponen el cartelito Trabajamos por la paz mundial Equipo Galaxia ¿Por qué tienen sus Eslogans En En las paredes? ¿Qué quieres Equipo Galaxia? Porque se han llevado A nuestros Pokémon Que pretenden Hola Maja ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Querías algo? No sé si es La señora o el señor Quiero decir Como que es la señora La verdad es que no sé Ni para qué pregunto ¿Pretendes liberar A los Pokémon? Pues vale Yo Ceres Me encargaré de ti Si era la señora Vale Esta no la tengo que acelerar Mierda Comandante Ceres Un Rápidas Mola Me gusta mucho Rápidas Deberían darle O una forma a Lola O una Mega Evolución O las dos cosas Aunque hay rumores De que no va a haber Nuevas Evoluciones Un Rápidas Con Hidrobomba Que insolente Ahora verás Criatura Lancha rocas Hasta luego Rápidas Vale Typlushion Dos de tipo fuego Qué interesante Seguimos Qué chulo Typlushion ¿Qué te parece Typlushion? Mitad de la vida Lo cual Joder No me hagas eso Que ahora me haces Hacerlo tres veces Hidra Psíquico Hijo de perra Qué hijo de perra es Hijo de perra infinito A que te saco a Koyak Y su Hidrobomba Koyak Es tu turno Que sí, que sí Que tu psíquico Y tus cosas Muy bien Hidrobomba Acaba con él Koyak Sí Hidrobomba Deberías acabar con él Es un ataque muy potente Por lo menos Y ahí está Hasta luego Madre mía Que pueda más Un Charmeleon Que un Typlushion No me lo creo ¿Dónde es? ¿Qué me he podido perder Contra un Mec-13? Vaya Nos lo has puesto difícil, eh Normalmente debería tener A Clefairy y a Buniri Que le quiero creer Pero no importa Hemos terminado Las investigaciones Sobre la estatua Y Venus Ya ha canalizado La energía del valle eólico Así que Aquí no nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado La mitología Pokémon Y con El poder De los Pokémon místicos Podría reinar En sí, no Te sugiero Que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos Vale He recuperado Meclefairy Todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron Que venía del espacio Y por eso Debía dárselo Aún no sé De dónde sacaron Esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal Que ya se han ido Muchísimas gracias Por todo Ahora no puedo Agradecértelo Como es debido Pásate luego Por mi tienda Vale O sea Que eran suyos No O sea No es que la tía ¡Pau! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pero puedo tener más suerte! ¡Madre mía! Aqua It's your turn ¡Aqua! ¡Está evolucionando! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me odiáis! De verdad Me odiáis muchísimo ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Polyroas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bien sienta tener suerte! ¡Me cago en la hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal te sientes? Es un... Sigue siendo un poquillo amiguillo Y ya está Vaya por Dios Voy a quitar de ahí el ratón No vaya a ser que os moleste ¡Madre mía! ¡No puedo tener más suerte en Pokémon! ¡Ah! ¿Cómo te sientes después de haber obtenido Una maldita piedra agua ahí? No sé si es que originalmente Había ahí una piedra agua Pero es que es maravilloso ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Cuál es su tienda? ¿La tienda Pokémon? No creo, ¿verdad? Voy a curar Que me han dejado... Ah, es un poquito tocadillo Vas a curar Sí, sí ¿Qué tal? Llevamos 18 minutos ¡Wow! Eh... Su tienda ¿Qué tienda era, tío? ¡Ah! Tienda de bicis Es verdad Uy, Cintia ¿Qué? ¿Has visto lo de la piedra agua Y estás flipando, eh, Cintia? ¡Ja, ja, ja! Anda, estás aquí Te estaba buscando Tengo una cosa bonita ¿El qué? Anda Querría darte este huevo de Pokémon ¿Lo quieres? Sí Vaya, tienes 6 Pokémon en tu equipo Así que no tienes espacio para el huevo Tendrás que guardar un Pokémon En la caja del PC Del centro Pokémon Te verás el huevo Una vez que le hayas hecho un hueco Te estaré esperando aquí mismo Vale, vale, vale Eh, sabéis que No es hacer trampas Porque Eh... Digamos que Ah, es verdad Que también me dijisteis Que podía capturar Madre, mía Tengo dos Dos sitios Tres para Oh, Dios mío Claro Soy maldita mente imbécil Voy a dejar un Pokémon Al PC ¿A qué venía yo? Ah, sí A curar No Vamos a dejar a Dante Obviamente Ahora luego Te cojo a ti Que te chupillo Y vamos a eclosionar el huevo Porque Sí Vale Estoy segura de que el Pokémon del huevo Rebasaré también de alegría Lleva el huevo cantico Entre equipos de Pokémon Mientras viajes El huevo que será Sí, mientras viajo Que alegraría saber Que te ayude A llenar otra página De tu Poké Desde hasta la vista Vale Gracias, Cintia Eh... Pues nada A eclosionar el huevo No sé si está randomizado Lo del huevo Pero bueno Me quise en un rato viendo ¿Vale? Cuando esté lo del huevo Que luego también me dijeron Eso Que podía capturar aquí Un Pokémon Había un sitio con agua ¿Dónde? ¿Esto? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Aún así Voy a mirar el trago al huevo Voy mirando De vez en cuando Debería haberse pronto Genial A ver... ¿Está dando tumbos Al huevo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! Y así de paso Con esto de los pasos ¡Ja, ja! ¡Vaya, chistango, tío! Así de paso Lo de los pasos ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Madre! Vaya amada del humor Voy subiendo de felicidad A los Pokémon Porque les gusta Ponía en Wikidex Cada paso que doy No Cada 256 pasos que doy Le sube uno de felicidad A los Pokémon Y digo yo que Si lleva la campana de vídeo Serán dos En caso de De Esum O Esum No sé cómo es Cuando lo pienso Yo digo Esum Pero A lo mejor es Esum No lo sé Es que Como no iba aquí ¿Eh? Pokémon ¡Weber! ¡Está a punto de explosionar! ¡Qué nervios! ¡Voy a ser madre! ¿Por qué ves ya? He ido muchos huevos En este 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 Venga ¡Ja, ja, ja! Venga Dale caña ¡Tú, eso! Quiero que se abra ya el huevo Me estoy cansando Se me están cansando los pies Me están saliendo ampollas En las ampollas ¡Vamos! Oye Lo de que estaba a punto de explosionar Ah, vale ¿Era mentira o cómo va esto? A ver ¿Qué sale? ¿Está randomizado? Ah, no lo sé Aún así le pondremos un mote Y... ¡Guau! Sí, claro Quiero poner un mote Como si lo fuera a utilizar Le voy a poner Egi Porque eres un huevo Esto Toma por culo El Togepi Hijo de mierdas No estaba randomizado Obviamente Tiene absorbe fuego Egi ¿Sabes? ¿Qué tienes? Tiene absorbe fuego Y tiene lanzarrocas Te vas a cagar un poco ¿Sabes? Egi Eh... Voy a coger Abaati otra vez Y vamos a capturar Los... No sé si uno O los dos Pokémon Que tengo que capturar Voy a poner Voy a poner Acu La primera No Es un Solo por un ratito Porque es un Tiene que estar el primero ¡Joder! Tío Ya está Ahí Ya está Vale Y es que aquí Puedo pescar Vale Bolsa Y claro Como está randomizado Pues no me saldrá Un Pokémon de tipo agua Ahora me sale uno de tipo agua Y me des... A ver Caña viaja Usar ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Chan, 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 chan Hoy no pican Quizá me la asigne ¡Ey! ¡Ha picado un Pokémon! ¿Y cuál es? ¡Qué nervios! ¡Guau! ¡Es un Pokémon Tepo Agua! ¿Por qué no me lo esperaba? Vale Es un Kingler A nivel 5 Es que no lo voy a atrapar Porque no lo voy a usar Voy a atraparlo Pues si llega un momento En la serie Que no creo que pase ¿Qué haces? ¿Te estás preparando Para hacer cabezazos? Y si te hace daño A ti también ¿Me sube a mí también La defensa? ¿Por qué me sube a mí La defensa que use? ¡No lo sé! Esto es para los Pokémon De menor nivel, ¿verdad? ¡Pues para ti toda! Kingler Si te atrapa bien Si no te atrapa Pues ahí te quedas Pues ahí te quedas Cabezazo ¡Guau! Maravilloso Kingler Maravilloso Kingler Pájaro osado ¡Guau! Te has hecho daño Tú también Kingler Te jodes ¡Guau! No creo que le utilice Así que no sé si ponerle El mote De los vuestros Sí Le voy a poner Sí, por encima Yo voy a ponerle el mote más putre del mundo Pinzas Pinzas No Pinzas Vale Lo siento por ti Pinzas Pero Pero no Así que Como ha sido una captura muy cutre Y ha sido un episodio un poco flojo Tenemos esta ruta que la vi el otro día Ruta 211 Que No Nuevo Pokémon de ruta Así que Vamos a ver Qué maldita sea nos sale Y es Un Parasect No me ilusiona Parasect De hecho diría que no lo voy a capturar tampoco Así que Hasta luego Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí He tenido mucha suerte En la piedra agua Así que toda la suerte del episodio Se ha gastado ahí Así que Espero que os haya gustado un montón este episodio Y Si habéis llegado hasta aquí Me vais a decir Me vais a decir patata En los comentarios Porque no se me ocurre nada ¿Vale? O me hacéis una frase con la palabra patata ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Así que Hasta luego Adiós